Aplausos Llegar juntos es el principio Mantenerse juntos es el progreso Pero trabajar juntos es el éxito Señores, profesores, estudiantes, trabajadores, compañeros, estudiantes Buenas tardes Trabajar juntos es el éxito Es así como yo inicio mi intervención Pero hay que unirse no simplemente para estar juntos Tenemos que unirnos para trabajar juntos para lograr el éxito de la ESPOR Desde estudiante hasta la actualidad Estamos vinculados a la ESPOR Como investigador Profesor Y administrador Cosechando suficiente experiencia Para distinguir la buena gestión De los sueños y espejismos Los éxitos De los fracasos Aciertos y errores De nuestra institución El haber edificado una fructífera carrera Me ha permitido desempeñar Diversas funciones en el sector público Privado y académico Funciones que me permitieron Ser honrado en diversos cargos Como director de la escuela de pesquería Director del programa de mandigo de recursos costeros Director de las relaciones externas Y muchos otros cargos Fuera del sector académico Ahora Como vicelector de asuntos estudiantiles He podido conocer De primera mano varias fórmulas Para enfocar y manejar La temática estudiantil Haciendo más firme mi sentir De compromiso Con los valores de la ESPOR Y su función de formar profesionales de excelencia Por eso Mi aspiración Es devolver Multiplicado por mil Lo que he recibido de la ESPOR Entregándome a ella Lo que realmente necesita Y eso es un verdadero cambio Lo que yo represento No es un simple deseo del poder Esta candidatura Es un proyecto de servicio y trabajo Es la unión de un conjunto de estudiantes Trabajadores y profesores Dispuestos a aportar Como mejor de sí mismos En pro del cambio Hacia un mejor futuro para la ESPOR Conscientes de los retos De una universidad De prestigio del siglo XXI Y convencido De la necesidad De una dirección eficaz Eficiente y transparente Y con visión de futuro Expongo algunas de mis propuestas Para los señores trabajadores Analizar Y revisar De forma íntegra Cada uno de los cargos Y su ubicación Es lo que En estos tiempos Los trabajadores me han presentado Un plan Continuo de capacitación Y esa capacitación Tiene que ser permanente Los trabajadores Debemos darles La posibilidad De participar En los eventos Internacionales Que sean de interés Tanto para Su formación Y como para su desempeño Concretaremos La construcción De la guardería Para las madres Politégricas Es una aspiración Que ya viene De algún tiempo atrás Se construirá La guardería Para los Madres Politégricas Para poder ser Llamados La mejor Universidad Del país Debemos tener Los mejores Profesionales Al servicio Del estudiantado Permitiéndoles Desarrollarse Constantemente Por eso Se hace Primordial Otorgar Las facilidades Que permitan A los señores Profesores Obtener Los títulos De doctorado Yo voy a iniciar Una gestión En este sentido Haber conseguido Convenios Universidades Que están Reconocidas Por la Senación Para que Esos doctorados Se los Realicen Aquí Y de esa Forma Solucionar Para muchos Profesores Que no han Podido Hacer uso De las Becas Ellos Podrían Realizar Sus doctorados Aquí En Ecuador La salud Es otro De los temas Primordiales Que si bien Este Vice Rectorado Ha logrado Un mejoramiento En la atención En el Recurso Humano Hay Mucho Más Que hacer Dentro De mi Propuesta Está La de Tener Una Farmacia Fija Con los Médicos Especialistas Y sobre Todo Continuar Con la Medicina Preventiva Que se De esta Forma Prevenir Cualquier Enfermedad Sin Estudiantes No Existe Razón Para que Nosotros Estuviéramos Aquí Y ese Es un Lema Que muchos Parecen Haber Olvidado La Residencia Universitaria Y el Polimático En todas Las unidades Es un Factor De suma Importancia En mis Propuestas La Residencia Ya Está Presentada La Propuesta Espero Que en mi Doctorado Esa Residencia Sea Realmente Construida El Polimático Muchos Estudiantes Los veo Haciendo Colas Para Obtener La Información El Polimático En todas Las Facultades Y en todas Las unidades Será Una Realidad Un Mejor Seguimiento Y Ubicación De Pasantías Tanto Nacionales Como Internacionales Para Ellos Espero Que La Oficina De Relaciones Externas Trabaje Como Debe Ser Ellos Son Los Que Tienen Que Ubicar A Través De Los Convenios Que Nosotros Tenemos Con Muchas Universidades Para Que Nuestros Estudiantes Y Profesores Puedan Realizar Sus Pasantías Y También Tendremos Que Apoyar A Estudiantes Que Puedan Realizar Sus Pasantías También En el Campo Yo He Sentido En Carte Propia Cómo Los Estudiantes No Pueden Realizar Sus Prácticas En Campo Simplemente Porque No Tenían Transporte En Este Rectorado Me Permitir Que Los Estudiantes No Tengan Esa Posibilidad De Ir A Hacer Sus Prácticas En Campo La Formación Integral Del Estudiante Implica El Reconocimiento De Los Problemas En Su Entorno Laboral Así Como De Las Soluciones Para Esto Se Necesita Que Los Estudiantes Realicen Al Campo Visitas Al Campo Y Con Las Despertivas Facilidades Del Transporte Y Eso Yo Lo Voy A Solucionar El Desarrollo De Los De Desudiantes Implica En Manejo Y Seguimiento De Algunas Variables Entre Ellas Está Su Formación Intelectual Cultural Y Deportiva Que Es Una Actividad Que Yo Venido Aforeando Fuertemente Durante Mi Estancia De Vice Rector Hemos Llegado A Ser La Primera Potencia Universitaria En La Actividad Deportiva Muchos Nuestros Estudiantes En Las Actividades Culturales Nos Han Representado En Muchos Eventos Internacionales Hemos Formado Brutos De Música Folclórica De Teatro De Muchas Actividades Culturales Que Han Hic Y Eso Vamos A Seguir Apoyando Yo Quiero Rescatar Valores Yo Quiero Rescatar Valores Porque Hace Falta Eso Uno De Los Retos Determinantes Que Afronta El Es El Sistema De Transportación Este es Un reto Que Asumo De Manera Personada Y Que Lo Voy A Cumplir Es El Momento De Acabar Con El Monopolio Del Transporte Acabar Con El Monopolio Del Transporte Permitido Permitiendo El Ingreso El Ingreso De Otras Unidades Y Que Puedan Incrementarse Las Diferentes Rutas Con Las Que Cuentan Vamos a Incrementar Las Frecuencias Incrementar Unidades Unidades En Cada Una De Las Rutas Pero Fundamentalmente Se Acabó El Monopolio Que Puedan Ingresar Otras Unidades La School Necesita Un Hombre De Manos Limpias Un Hombre Que Se Ha Conocido Y Reconocido Nosotros Ahora Un Hombre Un Hombre Un Hombre Honesto Y Capaz Miguel Fierro 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 Solucionar Ustedes Todos Ustedes Estudiantes Sé Que Ustedes Tienen Inquietudes Me gustaría Conocer Sus Inquietudes Y Ténganlo Por Seguro Que Yo Tomaría Atención A Todos Sus Problemas Miguel Fierro Siempre Estuvo Listo Miguel Fierro Siempre Estuvo Listo Para Atender A Los Colegas Trabajadores Profesores Y Estudiantes Estudiantes Unándonos Unándonos En un solo Puyo En una sola Fuerza Porque No hay mejor Momento Ni época Para cambiar Nuestro Futuro Por Ahora Juntos Por El Cambio Vamos Compañeros Estudiantes Trabajadores Y Profesores Vamos Al Cambio Con Fuerza Juntos Es El Éxito Gracias Agradecemos Al Ingeniero Fierro Por su Presentación A continuación Le vamos a plantear Preguntas Que los Estudiantes Les han Formulado Ingeniero ¿Cómo haría Usted Para Gestionar El correcto Suministro De ingresos Para los Dispensarios Y que nunca Falte nada Simplemente Ejecutar Y hacer Los pedidos Correspondientes Aceptar Los pedidos Del dispensario Porque El dispensario Ya tiene Una Historia De las Enfermedades Más comunes Entonces Ellos Ya Pueden Hacer Las solicitudes De Las medicinas Que se requieran Y por supuesto Que tienen Que estar Aceptadas La otra pregunta A la estudiante Plantea ¿Cómo daría Un sistema Óptimo En los laboratorios De las distintas Facultades Ya que Ahora Sus instrumentos Están En de Carencia Bueno Una de Mis propuestas Está De que No Más Construcciones Yo creo Que las Construcciones De edificios Ya son Suficientes Mi Rectorado Va a estar Enfocado A mejorar Todos los Laboratorios Todos los Laboratorios Tienen que estar Con los Instrumentos De punta Mi prioridad Como rector Va a ser Eso Mejorar Todos los Laboratorios De todas Las facultades Para que Los estudiantes Puedan Acibular Más Sus Conocimientos Puedan Realizar Sus Prácticas Por eso Lo digo Este Rector Va a ser Va a ser El que Les va a dar La oportunidad A todos Los estudiantes Para que Puedan Utilizar Los Buenos Laboratorios No los Laboratorios Que tenemos Ahora Los estudiantes Se quejan De eso Que los Laboratorios Son obsoletos Este Este Rector Va a Adquirir Laboratorios Que mejor Existan En el mundo Los Laboratorios Son La prioridad Para La Vecina Estudiantes Con Nuevo Problema Con Nuevo Pregunta A un Estudiante Plantea Que Actualmente Los Procesos De Desarrollo De Tesis Se demoran Más De Un Año Por Tema De Tutor Procedimiento Etc Plantea ¿Usted Haga Una Solución Al Respecto? Yo pienso Que Las Tesis A Ver Las Tesis Yo pienso Que Con Los Laboratorios Buenos Laboratorios El Estudiante Tendrá Las Herramientas Las Facilidades Para Desarrollar Las Tesis Yo Creo Que Un Año Demoran Una Tesis De De Pregrado Si Son Veces De Investigación Y Hay Buenos Laboratorios No Hay Duda De Que El Estudiante Podrá Terminar Lo Antes Posible Ahora Depende También Mucho Del Profesor Guía Que Tome Atención En El Desarrollo De La Tesis Porque Si Lo De Solo Es Posible Que De Pero Si Le Ponemos Al Tutor Al Profesor De Tesis Que Esté Continuamente Haciendo El Seguimiento Creo Que No De Volaría Más De La Llega ¿Cómo se me dijo que el actual problema de las ayudantías? Bueno ya lo dijo el anterior candidato pero personalmente pienso que existe la posibilidad de las pasancias podríamos considerar una pasantía a las ayudantías las pasantías son obligación para que todas las empresas sean recibidas los estudiantes después también debería recibirlos en una forma de pasantía pregunta plantea usted alguna solución específica para resolver el problema de la salud de cuidar la salud bueno eso lo haremos haciendo ya desde hace mucho tiempo logramos la acreditación del dispensario médico para que sea anexo al 10 y no solamente es eso sino que ahora que ya está acreditado y yo de rector tenlo por seguro que aquí existirán médicos especialistas así como también existirá una farmacia para que nuestros trabajadores, profesores e intuos estudiantes no tengan que desplazarse fuera del campo, puedan adquirir aquí mismo esos medicamentos. Eso va a ser seguro. Una pregunta, respecto a la situación del transporte eficiente, ¿cuál sería su propuesta específica para solucionar ese problema? Lo dije, ¿no? ¿Verdad? 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 Permitir que ingresen otras unidades a la área de servicio de la ciudad? Una logística, una logística paga mucho. Pienso que hay que aumentar las unidades con estos nuevos vehículos que podrían ingresar a las diferentes rutas. En vez de que salga un bote de una ruta, salga tres o cuatro. ¿Y qué logramos con eso? De que no vayan 200, 300, 400 o 500 estudiantes más a la piscina donde se produce problema. Otra de las cosas que podríamos hacer y que se va a hacer es mover el horario de clases. Y eso ya han planteado algunos colegas. Para que no empiecen a las siete y media que es el conflicto por cuanto a esa hora ingresan los buses de los colegios. Colegio Americano, el Cruz Azul, Malandra, el Coporo. Y hace que el problema se produzca porque todos los vehículos vienen sus padres trayendo a sus estudiantes, a sus hijos. Lo que hace que la ruta se congestione. Y es obvio que nuestros buses no llegan a tiempo para regresar inmediatamente al lugar de las rutas. Así que vamos a incrementar rutas, vamos a incrementar unidades y por supuesto a permitir que otros vehículos de otras empresas puedan dar servicio al Sport. Agradecemos el individuo, el individuo, por su participación. Muchas gracias a los candidatos a Vector del Sport que compartieron sus propuestas de campaña en día de hoy. Y a todos los presentes por acompañarnos.